Fuego a la jincotea 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 Y se fue Ah, ah, de magia Primero la jicotea La picúa La bruquena El tiburón Y ahora el caimán Esto sigue siendo una pecelandia Pero con rejas Muy Ah Se ve el caimán, se ve el caimán ¿A dónde? Se va para Barranquilla Se ve el caimán, se ve el caimán Se va para Barranquilla Me grita tú ten cuidado Dónde muerde ese caimán Mira que animal es malo Y te puede devorar Se va el caimán, se ve el caimán Se va para Barranquilla Se ve el caimán, se ve el caimán Se va para Barranquilla Y del África lejana Y del África lejana Lo mandaron a buscar Porque él tenía ganas Y oíme a mí improvisar Se va el caimán, se ve el caimán Se va para Barranquilla Se va el caimán, se ve el caimán Se ve el caimán, se ve el caimán Se va para Barranquilla Y este año seguiremos en el 81 En el agua, en el agua Y ahora en casa sí que tengo una pecera Con un cantón de muerte Se va el caimán, se ve el caimán Se ve el caimán, se ve el caimán Se va para Barranquilla Y dice que lo vieron en Puerto Rico Comiendo pan con morcilla Se ve el caimán, se ve el caimán Se va para Barranquilla Y se pasa con Luisito el barbero Pasándose la peinilla Se ve el caimán, se ve el caimán Se va, se va, se va, se va, se va Se va esa vieja gorda Chupándose la barquilla Se ve el caimán, se ve el caimán ¿A dónde? Se va para Barranquilla Y con salsa que es Ave María Este año en el 80 no lo vio que tenemos en salsa Iónica, Saborío, Canimurí, Sevillán Y con el libro de la de un pico el piso Cucutín, Mazagote y te digo en la tierra lo que es ¿Cómo pasaría? Se ve el caimán, se ve el caimán Y no te pongas guapo, y no te pongas guapo, caimán Que tengo amigos campeones como Serrano Se ve el caimán, se ve el caimán Y lo más, y lo más, y lo más, y lo más Que le gusta el caimán de Bayamón La regional es el arroz con jamonilla Se ve el caimán, se ve el caimán Se va para Barranquilla Y del África lejana Lo mandaron a buscar todo el que tenía ganas Yo y mami improvisan Salsa Se va para Barranquilla A comer salsa Moñalisti Este año Moñalisti Lo dice con Politi ¿Qué es? Lo dice con Politi Lo que hay bonito Ah, te lo haría Se va para Barranquilla Se va para Barranquilla Se va para Barranquilla Y vino de Colombia Cantando salsa de Barranquilla Se va para Barranquilla Y lo más que le gusta ese caimán La jamonilla Se va para Barranquilla Por mi madre señora Cuidado usted con esa sombrilla Se va para Barranquilla Mira que se va, mira que se va Chupándose la barquilla Se va para Barranquilla Ten cuidado mulatita Donde muerde ese caimán mamacita Se va para Barranquilla Mombolaje que quiere decir calle Y Cucutín Mazacrote quiere decir Como te digo ahorita Te veo en la cola Un golpe de estado Root, Barranquilla Barranquilla En francés Root, Barranquilla Pa' que me entiendan Y este año hay gozoso 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 De mi quiere decir Gozoso Pueblo que yo quiero y me quiere Aquí llevo vasos con sabor Pero que el otro día fui al mercado A comprar mis mandaditos Y allí me encontré a Tinguaro Con tremendo tumba y to' Pero, pero, pero que el otro día fui al mercado A comprar mis mandaditos Y allí me encontré a Tinguaro Con tremendo tumba y to' Yo le dije que Tinguaro Tinguaro me contestó Oye Se quemó el cofitillo Se quemó la malla La bajilla y la quincaya Y vasos blancos en colores También tengo coladores A cuatro y cinco chavitos Y hoy me quedo en Puerto Rico Me quito vaso en colores Yo me voy pa' Puerto Rico Vendiendo vasos en colores La islita del corazón Ramón La islita de mis amores Yo me voy pa' Puerto Rico Vendiendo vasos en colores Allá en el mercado me encontré a Maya Con su toalla Y un vaso, mira, le implore Yo me voy pa' Puerto Rico Vendiendo vasos en colores Cofitillo Se quemó el cofitillo La malla, la bajilla y la quincaya Pero mi paso no vaya Yo me voy pa' Puerto Rico Vendiendo vasos en colores Ay, pero que yo me voy Si, si, que yo me voy Me voy Como es con la negra Dolores Yo me voy pa' Puerto Rico Vendiendo vasos en colores Si te va, que te va, que te vaya bien Vente Ven para que compres Yo me voy pa' Puerto Rico Vendiendo vasos en colores Sabor Boricua Arpegio de piano Don Jorge Milen Veniendo vaso en el mercado Verbe Con mis Yo me voy pa' Puerto Rico Vendiendo vasos en colores Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.